Que me estabas engañando Mientras que yo estaba lejos Tú te ibas vacilando Con quien ves no te imaginas Hablando a tu marido Y tú te estás abatido Y le diste la escobida Ay, ¿qué le voy a hacer? Este hombre Que se crea un galán del mundo Si estabas vestida Con mi hermana, con mi prima Con mi amiga, mi sobrina Y hasta creo que con la verdad Ay, ¿qué le voy a hacer? Este hombre Que se crea un galán del mundo Si estabas vestida Con mi hermana, con mi prima Con mi amiga, mi sobrina Y hasta creo que con la verdad Y para todas las muchachas Tengan cuidado con las escobidas Hay montones por ahí Ahora ya ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya Daniela! ¡Eso es! ¡Eso es! Ay, ¿qué le voy a hacer? Ay, ¿qué le voy a hacer? Ay, ¿qué le voy a hacer? A este hombre Que se crea un galán del mundo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muéltate ahí para que me desnudo ¡ ¡Suscríbete al canal!